¡Bien! ¿Profe? ¿Estás bien? Sí, sí. Creo que estoy bien. Pero esto me recuerda a algo de cuando a la gente que predicaba a Cristo se le tiraba piedras. Te voy a contar. Pero antes, ¿qué tal si les saludamos a los chicos? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy el profe Ville. Hoy vamos a dar una clase súper especial. ¿De piedras? No, no, no de piedras. Se trata sobre la vida de Esteban. Pero antes, vamos ahora, ¿sí? Tengo nuestro hermanito. Dios Padre, te amo. Gracias por este día. Gracias, Señor, por la salud, por mi familia. Te pido que me ayudes a aprender tu palabra, a poner en práctica. Te pido que cada día pueda aparecer mi mamá a Cristo. Te pido, Dios, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Empecemos! Después de la resurrección de Jesús, muchas personas comenzaron a creer y eran bautizadas. Una de esas personas fue Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Cuando él hablaba, la gente lo escuchaba, haciendo milagros y sanando enfermos entre el pueblo. Esteban predicaba sobre Cristo todo el tiempo. Lo hacía en lugares públicos. Esto molestaba a los fariseos y a los líderes religiosos, quienes no creían en Jesús. Y buscaban una oportunidad para arrestarlo. Cada vez más y más personas creían en Jesús. Los fariseos sentían que les estaba acabando el tiempo. Así que idearon un malvado plan para acusar a Esteban. Esparcieron rumores de que Esteban decía blasfemia. O sea, eso significa cosas malas o redios. Este era un motivo perfecto para llevarlo ante el consejo. Esteban presentaron testigos falsos que declararon, Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban allí miraron a Esteban y vieron que su rostro se parecía a la de un ángel. ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar acerca de cómo a lo largo de toda su historia, el pueblo israel, repetidas ocasiones, se había apartado de Dios, desobedeciendo, haciéndolo mal, sirviendo a falsos dioses. Pero a pesar de todo, Dios había enviado a su hijo Jesús para cambiar esto, para que se arrepintieran de sus pecados y volvieran de sus malos caminos. Al oír esto, los líderes religiosos se enfurecieron más contra él. Pero Esteban, con la mirada fija en el cielo y viendo la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, les dijo, Veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, ellos se escandalizaron. Se taparon los oídos y se abalanzaron sobre él. Lo sacaron de la ciudad en pujones y comenzaron a apedrearlo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego de eso, cayó de rodillas y gritó, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Cuando acabó de decir esto, murió. ¡Guau! Parece una historia triste, pero no, no es así. Es una historia de fe y un hombre valiente que decidió creer en Jesús. Que en vez de ponerse así, ay, no me voy a tener que saber nada. Esto es lo que Jesús hizo. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la puerta del Padre dice, padre, perdóname porque no sabes lo que hace? Y eso mismo hizo Esteban. Le pidió a Dios que perdone los pecados de aquellas personas que le lanzaron las piedras. ¿Sabes por qué? Que su mirada estaba arriba. Él le temía a Cristo. Chicos, tenemos que predicar de Cristo. No tenemos que ser miedosos. Yo no quiero predicar de Cristo. ¡No! ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Y hay gente que necesita saber el mensaje de Cristo. Chicos, habrá momentos, puede haber personas que van a atentar con nuestra vida. Pero saben, en el cielo tenemos una eternidad con Cristo. Y nada ni nadie nos va a separar a Él. Cuando estemos con Cristo, con Dios en su presencia, no va a haber dolor ni tristeza. Eso fue lo que vio Esteban. Cuando estaba a punto de morir, le dio a Dios. Y por eso, él tuvo un corazón agradecido. Así que, chicos, el versículo clave de hoy es... Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de amor. Segunda de Timoteo 1.7 Chicos, hasta aquí por hoy. Pero nos volveremos a ver. Se lo estalla mucho ya. Chicos, antes de que me vaya, vamos a orar, ¿sí? Sí, vamos a orar. Tengo otra manita otra vez. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aprendimos más hoy de ti. Ayúdame a ser como Esteban. Ayúdame a ser como Cristo. A predicarle tu palabra a todo el mundo. A no tener miedo. Ayúdame a tener el dominio propio. Ayúdame a no tener temor. Ayúdame a tener amor hacia vos, papito Dios. Te entrego todo lo que soy. Perdona mis pecados. Ayúdame a ser como Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por los profes. Gracias por todo. Amén. Chicos, nos vemos próximamente. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!